actualidad hispana con jose herrera periodismo de análisis entrevistas reportajes y conclusiones los miércoles a las ocho de la noche síganos en nuestras redes sociales saludamos a la audiencia de actualidad hispana de progreso hispano news el programa que tiene las entrevistas que más quieren ver y los temas que más interesan a la comunidad y en esta oportunidad desde nuestros estudios el invitado es el señor cónsul honorario emérito de guatemala para las carolinas el señor steve croft bienvenido steve a nuestros estudios y a poder platicar hablar dialogar con usted que es un personaje aquí en charlo y fuera de charlo bienvenido sus palabras steve muchas gracias le doy mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de estar con usted que le conozco de hace mucho tiempo usted es un hombre de gran honor es un caballero 100% y siempre ha representado la ciudad de charlotte y la comunidad latino a lo más perfecto más profesional posible muchas gracias por sus elogios pero también quiero agregar que estoy al frente de un personaje de la ciudad a quienes admiran respetan y valoran a nuestra audiencia le informamos que el señor croft es director ejecutivo y presidente de comezco inc y también director general de la división américa latina de tecate de tecate perdón correcto el nicolón se ha dedicado a desempeñar desarrollos en nuevos mercados del exterior diplomático y habla italiano catalán español inglés y con un dominio del portugués y francés continuando con este currículo enorme que tiene el señor croft tiene además licenciaturas en la antigua escuela superior de diseño e ingeniería textil de la rocosa y en la facultad de filosofía y letras de la universidad de barcelona ha sido pieza importante para la creación del consulado de guatemala en rales carolina del norte ha obtenido varias distinciones por su servicio diplomático a guatemala entre otros o varios reconocimientos a este caballero a la fecha el señor croft es nombrado en la junta directiva del programa de ciudades hermanas de la ciudad de charlotte que tiene hermanada a siete ciudades en varias partes del mundo como bauding en china en enero 12 mil novecientos ochenta y siete cumasi en gana en agosto 12 de mil novecientos noventa y cinco en arequipa perú en febrero 5 de mil novecientos sesenta y dos crefre en alemania en mayo 23 de mil novecientos ochenta y seis limonyes en francia en julio 27 de mil novecientos noventa y dos veroznes en rusia en junio 1 de mil novecientos noventa y uno pero de esta ciudad vamos a hablar más adelante sobre la situación con ucrania y rock club polonia septiembre 5 mil novecientos noventa y tres y adera en israel que todavía no tenemos la información cuando se hizo ciudad hermana de charlo de todas estas ciudades hermanadas con la ciudad de charlo aparece que la única ciudad de origen latino es arequipa en perú y que su hermandad data desde los años mil novecientos sesenta y dos y que firmara el entonces alcalde de charlo están bruchay en esos años conocemos que el gabinete internacional de charlo es un miembro del programa de ciudades hermanas que está creado para fortalecer y fomentar una amplia cobertura a través de intercambios en varios países o en varios sistemas como aspectos culturales educativos y cívicos como en esta ocasión a nuestra audiencia le tenemos que expresar que la invitación que hemos hecho que hemos realizado al señor club con todos esos nombramientos honoríficos y que obviamente honra a muchas comunidades de habla hispana queremos indicarle sobre lo siguiente desde cuando señor club es usted consul honorario emérito de guatemala para las calorías le responde una manera muy humilde que durante los 13 15 años que yo servía como consul honorario para las carolinas norte y sud ya hacía todos los todos los objetivos que yo tenía y considerado importante incluso el nombramiento de un consul fijo en rally para poderme liberar y dedicarme a los asuntos de comercio y asuntos humanos del pueblo guatemalteco en estados unidos el señor este hay una adicional pregunta cuál es el desempeño de su cargo normalmente trato de enlazar gente industrial o agricultural con la ciudad de charlotte y el estado de carolina de norte y carolina de su dentro de ese de esa agenda que acabamos de leer de esa gran lista que aparece usted con el nombramiento como miembro de la junta dice conocemos que también es usted nombrado miembro de la junta directiva de ciudades hermanas de la ciudad reina de charlo qué planes hay mister club a futuro qué planes hay mira esto es muy buena pregunta porque nosotros estamos sumamente interesado en la sostenibilidad de nuestra ciudad con el objetivo de lograr gente de mutuo interés para abrazar nuestra de vivir nuestra manera de vivir y no esta creencia en todas las cosas importantes para la sostenibilidad de nuestra manera de pensar el asunto viene que nosotros realmente creemos a través de del de la intuición de la de la creencia humana de la bondad nuestra que podemos lograr detener una relación con otros ciudades en el mundo en lo cual podemos amalgamar la buena intención las buenas intenciones de cada ciudad y así aportar a través de la música la cultura la enseñanza la vida escolástica el industrial podemos tratar de hacer un baile que va compatinado con los intereses de cada ciudad que nombramos como hermanas como como ciudades hermanas para lograr este mérito gracias la ciudad de arequipa como he dado a conocer a nuestra audiencia está en el perú latinoamérica y sudamérica si señor es ciudad hermana de charlo desde 1962 cuál es su agenda de trabajo en esta junta y yo fue nombrado hace muy poco por la experiencia que tengo en el mundo entero como ingeniero de unas bueno no quiero alargar de mí mismo todos los gringos tenemos al aspecto que somos los mamás de tarzán y yo no soy pero da la casualidad que tengo mucha experiencia de haber viajado por todo el mundo y veo que nuestra ciudad de charlotte está incrementando su visibilidad a través de muchas instalaciones tanto banquero tanto de arte de música de los clubes de fútbol de es una cosa que tenemos previsto que podemos abrir la puerta grande para introducir nuestra manera de ser y amalgamar los intereses de otros ciudades otros pueblos en el mundo donde podemos tener una infinidad de sostenibilidad de cosas que podemos adaptar como importantes ahora digo arequipa en mi vida profesional como ingeniero y como representante de una de las empresas más importantes del mundo en geosintéticos como poliéster polietileno cosas técnicos con una alta calidad que se puede sostener como productos únicos he tomado la libertad de tener un proyecto de ingeniería en el norte de callao en perú en lo que actualmente necesita que yo viajo un par de veces al año tal vez tres para seguir con este desarrollo de nuestra ingeniería técnico y obviamente como la ciudad de arequipa es una de las ciudades más internacionales de perú he tomado la libertad de presentarme a la sociedad de 60 cities que gracias a dios que nuestro querido amigo david lynn me ha apoyado en esta tarea y han abierto las puertas para seguir con la cultura con la inteligencia con y con la educación con educación que justamente no quería fallar en esto museos internacional y internacionales comercio internacional y sobre todo de sentir en el ciudad más importante intelectual de la ciudad de una de las ciudades más importantes de perú yo quería dedicarme a perú ariquipo como primer enlace a la 60 cities un poco complicado perdóname que había tragado la lengua pero es mi manera de decir este quería manifestarle que cuando ya estamos hablando de esa de esos tres aspectos de la parte educativa cultural y sobre toda la parte educativa estas ciudades se pueden agregar otros aspectos como acaba de decir o el aspecto comercial que es lo que daría en estos tiempos una sólida hermandad a estas ciudades porque realmente ee ee estados unidos es un país de consumo sí humano mundial es un país qué tiene una fuerza económica a través de sus transacciones comerciales correcto en todos los continentes y en todos los ramos y en todos los ramos entonces quería hacerle esta pregunta es decir como estima usted si hay otra ciudad más de América que está interesada o que desearía ser hermana de la ciudad de Charlo? Buena pregunta y lo voy a contestar más de mi propia personalidad, añadiendo el encargo que tengo. Nuestro objetivo general es abrir las puertas de lo que creemos importante para crear un ambiente social y cordial para la gente que viene como emigrantes a nuestra ciudad de Charlo. Obviamente en los últimos años han venido muchos latinos. Yo personalmente conozco Ecuador, llevo 40 años que voy visitando Ecuador, tengo una posición muy privilegiada que soy miembro de la entidad más importante, Fundemar, para cuidar los Galápagos. Tengo un cariño muy especial a los ecoranos, que son gente que los conozco de hace muchos años. Yo, por mi manera de pensar, por lo que es el pueblo de las ciudades de Ecuador, yo creo que podía ser una ciudad hermana ideal para promocionar nuestra vida cultural con países cercanos de nosotros. No lo puedo decirlo políticamente, no lo puedo decirlo que es mi mandado de hacerlo, pero por supuesto, si me pregunto en qué ciudad podía decir que es ideal para nuestra manera de pensar, obviamente diría Ecuador, porque lo conozco. Tengo proyectos de ingeniería que he convencido con la gente de allá. Conozco la historia del pueblo, conozco la historia precisamente de ustedes de Ecuador. Yo diría que mi amigo perfecto para unir nuestros esfuerzos y eso sería usted para lograr esto. Pero no lo digo que es lo primero, lo más importante y sobre todo, ustedes pueden ver que llevo la bandera de Ucrania en mi solapa. ¿Por qué? Porque quiero llamar la atención de la gente que vive en nuestra ciudad, que por lo que está pasando en Ucrania no es específicamente el problema de nuestra sister city, nuestra ciudad hermana de Voronezh, que es de Rusia, pero nosotros tenemos la política que después de 31 años de haber trabajado con ellos, de haber sido miembros de las mismas creencias, de haber podido amalgamar nuestros intereses en común, Veronezh no lo podemos tirar a la basura. Tenemos que apoyarlos para que siga dándole lo que es esencial para nuestra manera de pensar. Tengo, tenemos una sostenibilidad con todas las ciudades hermanas. Queremos seguir que viven. Si yo tuviera la oportunidad de hablar con cualquiera de las ciudades que está pasando apuros por política, yo le diría, señores, no quiero hablar con los cónsules, no quiero hablar con los senadores, no quiero hablar con los presidentes, quiero hablar con los hijos de todos ustedes para que puedan encolgar la importancia de tener una puerta abierta donde se puede alargar, dialogar con los críos para que lleguen al momento de tomar la batuta y que van adelante por lo que es importante en la vida. Mantener la fieldad a la gente que cree en la libertad. Estupendo. Mira, da la casualidad que este cuadro representa los siete ciudades hermanas que tenemos aquí en Charlotte y figura también el Charlotte de Carolina del Norte con la edad de la ciudad de la incorporación, etc. Y si pasamos aquí, podemos ver otro ejemplo de la ciudad chilena, que es Boa Deng. Como yo era director de nuestras oficinas en Hong Kong durante cinco años, yo tuve el gran privilegio de poder visitar muchos lugares en China. Y esto es muy bonito porque tiene una cultura y como hay muchos restaurantes chinos en todo Estados Unidos, esto nos da un hincapié para tener una tranquilidad más abierta al camino chino. Crefield, una ciudad alemana muy importante porque de ahí nace una serie de cosas que nosotros consumamos. Crefield es una ciudad industrial especializada en tejidos, tejidos especiales. Arequipa, una de las ciudades más antiguas de Perú, en lo cual hay una cultura sumamente destacada después de la incursión de los españoles que venían hace 500 años. Y aquí en esta ciudad hay un centro de gran cultura, intelectual, artes y el Comité de Ciudadanos Hermanos de Charlotte había reconocido a ellos como una ciudad privilegiada de más de 60 años. A nuestra audiencia los esperamos para que puedan disfrutar la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias. Actualidad Hispana con José Herrera. Periodismo de análisis, entrevistas, reportajes y conclusiones. Los miércoles a las 8 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales. героín de San Marcos con José Herrera. No podrá hablar hasta la próxima sesión municipal. Gracias.